Un hombre de 47 años ha sido apuñalado esta madrugada en un bar de San Blas. Este que ven es el momento en que se confirmaba que el San Blas había logrado revertir la parada cardiorrespiratoria en la que se hallaba la víctima. Tenía dos heridas penetrantes en los costados y se había desplazado ya herido desde el bar hasta su propio domicilio. Ha sido desde allí trasladado en estado muy grave al Hospital Gregorio Marañón.